El delictivo se produjo este jueves alrededor de las 9 de la noche en Regionales María, cuando el dueño, Jorge Coduri, y una empleada estaban dentro del local. El, ya estaba cerrado el mismo, notaron que se cortó la luz. Cuando salió el hombre a ver qué pasaba, fue interceptado por alrededor de 8 masculinos, le pegaron un balazo, el local estaba sin luz, también golpearon a la empleada, y después los ataron a los dos y se dieron a la fuga y los dejaron acá atados hasta que ellos alrededor de la 1 de la madrugada pudieron desatarse, el hombre se desató y se corrió hasta un hotel que está ubicado a unos 400 metros al norte, siguiendo por Ruta 14. Ahí pidió auxilio, vino una ambulancia y el hombre fue llevado hasta el hospital. El hecho ocurrió a las 9 de la noche, fue baleado Jorge Coduri y la empleada golpeada a las 9 de la noche y los ataron hasta que él se pudo liberar y pedir auxilio. No se sabe por ahora cuál era la intención del robo, si la buscaban dinero o algo más. Bueno, hasta ahora no se sabe de nada y todo es materia de investigación.